Que cabrón Es normal, has atacado la granada de humo, tu Mira a Finn La has golpeado, que suerte Que yo le he quitado 80 Ya sabemos que Como he combatido contra el paracetamol El humo es letal Si Me ha dicho como si fuera algo importante Pero Como que quiera Si El bot, era el bot mas peligroso De tiros Estamos contra una farmacia Si Esto da mucho asco No se si ya me he encontrado en el suelo No, digo lo que le estamos haciendo A los pobrecitos Ah, que hubieran estudiado Estas cosas duelen Me acaba de pegar Un francazo Toma Me ha revento Buena tu virsa eh Si Ya te vas a correr Ya te vas a correr Ah, es que hay otro Hay uno de los terros que estas haciendo lo mismo Sabes, pero el solo Palacetamol Y parece ser que aquí nadie puede contra el sal Ah, lo he tocado Tenemos a gente como Nacho que puedes esperarse eh Tu tío Lo que pasa es el palacetamol Si no me te macho Como eso Hay goby Hay goby Hay goby Hay goby Hay goby con Nacho No Hay goby que Tío No hay goby que con Nacho Hay goby Vamos todos bravos Venga vamos Todo No hablas de español No quiero No quiero que No quiero que Todo bravos Venga vamos Voy puerta eh Viene siempre Alpha No se porque Y ahora Iron a Bravo Que te ha puesto Pues Alpha no viene nadie en momentos eh Bravo Rating Vamos Rating Si En mid El palacetamol Para la bomba aquí No era Era solo uno eh El de El de medio era solo uno Ha ido por Rata La bomba está allí vamos Osea que WTF Cabrón Si que no ha disparado Morao La están colocando eh Ven Estoy llegando Nacho ¿Masabas? Rotando el poblesito ¿Muere? Y no ¿Cuánto lo ha dejado? 99 en 3 ¿sabes? Nada de Nice Vaya mala pata eh En plan En plan Macho 99 en 3 Bueno hay compras No ha de salir gasa eh No ha valido mucho Bueno va a entrar el paracetamol Vaya Che puX Si es que no lo has cosido a tiro eh me parece mí que la o rebragó Él no está quieto y tú ahí quite pa 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 Es que al final este autor aquí eh Mira Coiad 83 en cuadro, tío Muy bien, Keota Uy, pues casi Cabrón, haberle insistido al otro Qué pena Se me ha ido el ratón, tú ¿Se te ha escapado? Se me ha mugueado, tú Espérate, que me he quedado pillado, tú Joder, el puto es ese Se me ha quedado pillado el ratón ¿Tenimos punto muerto? Sí, quítalo Tengo que reiniciar Espérate, un momento Terminamos esta ronda Ahora en cuanto me maten Ahora vengo Oye, ¿es paso? No, solo las granadas Pegadores en pales Vale, granada en puerta Una frag Ha rebotado para atrás Espero que se haya hecho daño Retrocede el otro Otro en pales Está plantando Para desarme Ah, vale, que se lo quedamos nosotros Pide el punto muerto Ya está pedido Si hay donas, si hemos ganado eso Es una señal, ¿sabes? Aunque se haya rato Me voy a coger esto Me has pedido un punto muerto, Nacho No, no, chico, chico Voy a ver si te va bien ya la cosa No, no, si me van a ratar Si hay que se ha quedado pillado Con el que se conga Habéis perdido esa ronda, sí No, la hemos ganado Ah, la habéis ganado? Sí, sí Nos la hemos hecho nosotros dos Bueno En plan, yo he pegado tiros Sí, ¿no? Tú te has hecho dos bajas Yo tres, ¿no? Ah, no, tú has matado una baja ¿Y quién ha matado entonces el otro? Ah, el Hedgepro Ya estoy entrando Ahora es para que se me haya buggeado el ratón, ¿sabes? No puedo jugar ya con un plan Sí, sí, ya es como un plan Ya no te dejo ni jugar Puedes usar el ratón en nuestro ordenador No, es que le pasé el AK y el otro le va a comprar el M4, pero no Qué cabrón, y se lo tiré el otro No, no se lo va a cambiar de par de Nacho, compra, corre Otro segundo Nacho, corre Y yo, a ver si armarmo ahí No, cabrón Es que ahí se tira un monofuego Qué pesadito el niño, un ratito a este Medio Vas por medio, ¿eh? Sí, por medio, ¿eh? Estoy en palas, ¿eh? Me han dejado, es que quito el derecho a mí Info Minido Estoy a 9 de vida Hay uno al fondo, ¿eh? En caja Ahora tenemos la bomba, ya está Me ha matado, tío 48 en 2 Está en el humo Lo tienen en el humo Sí, la cago Sabes, me cambio de bando Me cambio de bando y te la traigo Sí, ahora vuelvo, ¿no? One seco Eh, Kirlan, vete tú Vete tú como medio-medio Que yo tengo Tú tienes el que El Sita Sí Oye, ¿es algo en esto? No No tiene ni nada, ¿eh? Voy a cobrir palas Bomba en medio Me la juego, ¿eh? Dos en medio Ah, y 98 en 3 Qué puta pena, tío Qué lástima Solo había dos, ¿eh? Uno a dos de vida Y el otro entero Uno en caja Y el otro estaba en la esquinita No sé cómo se llama El silencio Miran, a ver Fuck, me ha visto ¿Dónde iba a tirar la granada? En plan ¿A dónde va? No matarme Se han repartido Madre mía, tú ¿Cómo repierte? Repierte Repierte ¿Tú has fin? Uno, un corte Puede ser que hayan ido al alfa, ¿sabes? Hombre ¿Qué susto? Me ha dado tu puto El que otro está mirando El que otro está mirando Creo que está mirando Tiene la bomba, ¿no? Sí, sí, la bomba está La bomba la tiene el Hedge Pro Joder, el arma está sucia de Kirlan Safe Me cago en Dios Que susto me ha dado con el micro Y ese de mierda Acá hay un rata, ¿no? Me parece Sí ¿Un rata? Sí Short o under Espero tiene corta Ahí está No te la juegues, gilipollas No te la juegues Retreat 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 Time Chill Sucapliat No te la juegues, mongolo Que te va a matar Tiene la chaval Le llega a pegar un Hedgehot Y le meto el chill por el culo, ¿sabes? Sí, sí También te digo que No sé cómo puedo, ya no le he dado Hedgehot ¿Tiene un Hedgehot? ¿Diego? ¿Diego? ¿Pega? ¿A quién no ha llamado Diego? ¿Purple? ¿Qué? ¿Quién le va a dropear? No, no, no No, no, no Él va a haber 8000 ¡Qué se te pasó, Rajo! Que se te pasó, Rajo Vete Muy bueno, como así ¿Hay espasos por ahí, Kirlen? No, está limpio, Palaz Yo medio no puedo matar Tengo un subfusible, eh Voy a la puerta, eh Voy a la puerta, ¿vale? Voy a Bravo Quédate en el fuego porque puede que yo lo tenga ahora, ¿eh? Sí, sí, yo me quedo aquí, me quedo aquí Me quedo yo mirando medio, pues Bueno, necesitas ayudas en Bravo Voy pa' Bravo Bravo, Bravo Menos mal Wow, cae uno en conector Es un... Pero aquí la bomba me la aparece yo Hostia, qué susto, loco Qué susto Qué susto y qué suerte Porque he visto cómo te la has cargado Sí, sí, en plan... Vale, el último en medio Míber short ¡Hala! ¿Qué dices? A la izquierda, pues, a la izquierda, ahí El puto para la zeta Uy El puto para la zeta está completamente controlado, ¿sabes? No, yo digo que te iba a meter headshot, ¿sabes? La pistola para como me están subiendo por tu pie Eh... No, yo tengo un mami Vale Bueno Ya he conseguido el que hoste a su hogar, casa, estará feliz, ya mató a la viver Tiene un puto de coin, esta vida Vale, hay uno en medio, ¿eh? Bueno, hay uno en medio Hay dos... Cuidado en medio, ¿eh? Yo no tengo corta Estoy comiendo yo en medio Seguro que se le acaba de cargar este El otro está en palas Cuidado Bueno Buah, esta tiró un fuego porque le sobraba, ¿sabes? Vale, esta en... en debajo, ¿eh? Debajo de la escalera Debajo de la escalera Debajo de la escalera Debajo de la escalera Es madera, es madera, es madera Es madera, es madera Buena Queota Me dejé sin aca Me dejé sin aca Sí o qué? No, si te digo que es lo que te voy a decir Este chaval Bueno, si me la das, tampoco viene mal Y no tengo pa' esto Es que está yo también Me conozco muy vicioso, ¿sabes? Bueno, le he pegado un francazo Vale, va a tirar un B4 El que otra quiere es el AK, tío El pobre hombre lo que quiere es el AK En plan, es que sin comunicación No vamos a ningún lado, ¿sabes? Oye, espaso, verde, cierre No Un bravo, posiblemente Vale, dos medios Chumidel, chumidel, de que el full shot Hay dos medios, eh Que alguien tenga corta Yo miro... Que alguien... Buah, 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 buah Creo que se ha llevado un Gerson Que no estoy seguro Hay tres Uno no, tres Y no vendió, tío Madre mía, tú Nacho, como también lo están rápido Pon el cador, pon el cador Porque me han reventado los de medio Me ha sumado vía 2 Me ha sumado vía 2 Me ha sumado vía 4 apuntándome Para, eso has visto Cuando maneje el AK Igual que maneje el M4 Tenemos un problema, ¿sabes? Bueno, me he tirado a uno Es alfa ¿Qué hace, tío? Coger su querida AK ¿Seguro a que la guarda? Por favor, no tira a uno, man S8 Mi GOA Hedgehog Yo he puesto un Hedgehog No, lo voy a matar a desactivar Seguro Ya no da tiempo ¿Ouuh, uuuh? Uuuuh, uuuh, uuuh No, estaba un tiro, la vayas dejó un tiro, ha sido la coña La reacción ha sido demasiado rápida, ¿no? ¿La vas a dropear? Sí, pero ya el veo, me acabo de comprar una WP Que le ha dado una a Desert Eagle, que se va por allá Desert Eagle, tío, es muy poco No quería a Desert Eagle porque es nada, ¿sabes? ¿Puedes estar aquí? Medio Be careful middle Tú, Josu, tengo medio Otro que Kirlan, otro ha entrado Under, under, be careful ¿Por la puerta o por palas? No, es que no sé nada, no olvídalo En ocasión me... Medio, eh, en medio hay un huevo, eh, siempre Voy a echarle un vistazo a palas, ¿vale? En palas, en palas Palas, palas Bomba palas Under, under, under Que cabrón Muerto Me he pegado headshot y no ha muerto del tirón ¿Qué cojones? Me he pegado un headshot y no ha muerto del tirón Vale, el último en palas No, cabrón, se le... Mira, me ha bajado La ha ro... La ha rozado la nuca, ¿sabes? Ya, ya, por eso, tío, la ha... La ha rozado la nuca, ¿sabes? La ha rozado la nuca, ¿sabes? Si tenéis la bomba, ¿no? No, la bomba se la lleva a él Se la lleva a él No, la bomba se la lleva a él No, la bomba se la lleva a él Se la lleva a él Está... 30 de vida, ¿eh? He metido 70 Voy a tener una que está muerto Se la plantea en alfa y le mata, que no ha mostrado Abre el Keota Mira, no está en palas, está en palas, está en palas Madre mía Info, info, info Menos mal que le he dejado a uno de vida, que si no... Menos mal, porque el Keota ha empezado a disparar ahí No estoy, está jugando y eso no me gustaría con esa, ¿eh? No, pero... Me la sudas que el Keota ¿A quién Keota, tú? En tu medio, ahora... ¿Quién la bomba? Con el MP7 Ah, no haces nada, me lo quedé, me mire ¿Te tiro humo palas? No, ya ¿Tú qué estás mirando, Josu? Yo puerta Vale, pues voy a palas No viene en medio, ¿eh? Para Bravo Pasos, ¿eh? Pasos No sigo cubriendo puerta Estoy confuso, ¿a qué están disparando? Creo que se están disparando entre sí No... Vale, la bomba está aquí en Bravo, ¿eh? Uno puerta, creo, en uno puerta No, no entra nadie, pues no sé qué me pasa ¡Ay! En conector Coño, por mirar la puerta Quedate... Quedate en Alpha porque posiblemente vayan para allá Hijo de puta No, la bomba está... La bomba está en el pará también La tienes esto ya, ¿eh? Bueno No, había otro ¡Ay! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena, qué pena! Vete, vete, Nacho, vete, vete Vete, vete Vete a... Wendo Wendo G Nacho, después me he jugado WP, ¿vale? Sí... Se la va a coja él No, está por fuera ¡Hola! ¡Joder! Don't push, don't, don't push Defender a puta bomba Está a un tiro, literalmente Uy... Uy... Uy, que lo he visto a Tom... Muy grave esa, ¿eh? Vamos a proteger a WP, esa, ¿eh? Purple, ¿puedes mirar a mí? Que piso Ok Las niñas deberían poder irle a jugar con ustedes, ¿eh? Pobre Nacho, ¿no? Tengo puertas Nacho estaría... Apoyado por nosotros ¿Quién? Short, short, short Voy a cubrir medio, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué? Creo que Nacho ha matado una forma muestra a Mori ¿Qué es? Cortase... Va por jungla, va por jungla, ¿eh? Jungla, jungla ¡Ah! Por la puerta Y por medio Por la puerta y por medio han entrado Se me ha metido por jungla, chaval Yo me creía que me había pegado el de medio Ha pegado... Ha saltado Y me ha... Me creía que me había pegado la de acá El bravo jungla WTF Coño, pero bueno Se meten por medio, tío Cholac Le compramos una S10S Esa es la vida Se va a hacer Ay... Se me meten por medio siempre Porque es que... Vienen... Vienen los T5, tío Medio... Es que siempre viene en medio Es lo único que hace ¿Vas bien hecho? O voy para allá Están todos en medio O voy para allá No me intentan darles la vuelta, ¿vale? Pfff, nada, tío Agh! Help 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 Go in there Go in there Go in there ¡Ay, tío! No me lo puedo creer. ¡Madre mía, el otro! Están dentro, están dentro. Han entrado por ahí, pues cuidado. Por ahí, por ahí. Están ahí, ahí, ahí dentro. Yellow shift. ¿Sabes? Me hice shift cuando quedo contra tres con una ETC Eagle. No hay más. ¡Varón! ¡No lo voy a parar aquí! ¡Mid, mid, mid! ¡Es siempre puto medio, coño! ¡Mid, mid, mid! ¡Inquilna por aquí por detrás suya! ¡Me quedo en Tetri! ¡Short, short, short! ¡Short! ¡Fuck! ¡Nada! Eh, jungla tú, Killland, por dentro. ¡Ah, los short! ¿Dónde van? ¿Abravo o alfa? ¡Abravo, parece! Yellow shift. ¡Vos, no sabes ni qué me lo ha dado! ¡Anda, venga! ¿Lo trajo? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Vale, están roping. Roping. No, no hay un impacto. Oh, sorry, sorry. Tenés la bomba ahí, Killland. ¡Killland, me esconde! Ya, 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 ya. No, falla, fallo. Gracias por descubrir tu oponidad. Bueno, nada más. Coge, coge, coge los WP ahí. Ya, ya, ya. Lo ha arreglao, lo ha arreglao. Vete tú a medio, tío, con los WP. ¿Quién? Tranquila. Aquí, 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 aquí. Sí, una polla pa' ti, chaval. Se has dado. No jodas, se me ha llegado. Give me out, give me out. Vale. Vale, vale, vale. Go me. Go me, lodo, go me. Ok. Vos si no me atires así, ¿sabes? Espérate y me ha dado así en mano. Ya, pensé que iba a llegar, ¿sabes? Mira, palo. Blow, boost me, boost me. Chumet. Tiene uno por palas, eh. 51 en 3. Fuf. Me ha cosido el cabrón. ¿Sigue siendo bravo? Aquí hay uno, eh. Te han descuidado ahí de todas maneras, pero... IVP apart. Uy, 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 uy. Aparta IVP. ¡Ah! Jungle, jungle. Te deja uno en medio, eh. Uy, uy, uy. Puto que otra, tío. Qué asco. Bueno, se lo hago a doble pa' esto, sí. No sé. Retumba. Purple Goet. Madre mía, tío. Cómo sabía que estaba aquí, tío. Otro por ahí es mala. Una mira, eh, cuidado. Una mira, eh, cuidado. No, 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 no. Está en medio, está en medio. La mira en medio. Pues yo he escuchado una mira, ¿eh? Pues yo he escuchado una mira, ¿sabes? WTF. La mira, la ve alfa. Tu tengo MP, tío. Es justo el que me cargo tiene una MP7. Tu puta madre. ¿Estás tú, eh? Esta es la última, ¿no? No, la penúltima. Si se la matamos, las veces quedan, tío. Uy, una serie de quitos de serie esa, eh. Voy a parar hacia yo. Te adora, eh. Preparados porque van a venir por medio, me ha puesto algo, siempre vienen por medio, es lo único que saben hacer O sea, además vienen medio, medio, tres medios Bueno, espérate, tres medios a lo mejor he tenido vision Hostia, no me lo puedo creer, 75-5 en puertas Tiene la bomba, está ahí tú, quédate ahí Qué suerte, qué maricón, tío, qué suerte ha tenido el cabrón Queda una ronda más Son dos catorce, sí, esta es la quince O sea, no ¡Eh! 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 ¡Las escaleras! Ah, pues no me da la red, quería coger yo doble P, ¿sabes? Pero dicho digo, esta es la quince, es la última, ¿sabes? ¡Qué pena, coño! ¿Qué sol que es lo que hacemos? ¿Qué sol es aire, sabes? ¡Go away! No hay que hablarles agresivamente, ¿sabes? he movido por palas ah yo tambien no no tuve con ellos go boy and shut up no way no way no way no way drop me bomb green bomb que? eso de evo go what the fuck what the fuck buena vamos para dentro de tu ay me la roba donde esta? ct ct dos a la derecha en junglas dos plant short 40 en 3 tu donde? en escalera es el ultimo? ay no fuck it dumpy dumpy time time por tu derecha se lo ha hecho cabrón que buena chaval me pillo yo el rifle de nada nada ya nada que la pillo a veces que el va medio nosotras vamos a ver entras entras sin miedo un punto un punto cuidado un punto muerto queda otra mas buena adentro venga estoy en cocina tiro humo tiro humo corta uno viene por ventana quien ha tirado humo voy a cortar ya no 1 short cuidado joshu eh si tengo pasos por aqui apartamento hay cielo ojalá hecho tu bueno por que metio un jesos eh una residencia una guay una guay caldichu vale perfecto que juego me hace con uno ep tu el ridiculo me parece pero como le maten hay que conozco guarra pereza 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 pesado eres toma la puta bomba cojon nice y entra tio me ha metido uno palacio vale tarde lo he dicho y ese juego yo ese lo he tirado mal bueno me ha jugado el humo ese que esta haciendo una nube de polvo lo estas viendo pero tambien lo he tirado yo purple go 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 que haces no tiras flash ahi que vas a hacer ah dios que esta en el otro lado esta en el otro lado en corta una en corta una en corta que malo que hace elota tu ha dejado la vp eh cuidado yellow que resguito se fue yellow se ha muerto vale viene por jungla eh una buena viene por jungla o pp eh CT 5 ct Te pago No te da tiempo ¿No? te da tiempo ya te da tiempo ya limite o Nice Boom ¿Dónde vamos? Me ataque él Si tienes 0-2 después pedirá cosas, ¿sabes? Mientras se cargue a uno me da igual Hay que rozarse Sí, déjalo doble, Becky No sé quién asaltar, pero bueno, uno se ha ido Vaya cegadora, chaval Ah, es que tiene la bomba al medio, muy bien Tiro humo con esto Voy a... voy a apartamento Vale Me intento calar yo en medio de familia Si no muero, pues... Aquí, eh ¿Dónde estás tú? No, 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 ha sido disparo No, no, yo no escucho nada, eh No, no, yo no escucho nada, eh Estaba portando para expulsarlo... Está aquí, está aquí No, 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 el que queda en el Paracetamol Me queda en mi amigo el Paracetamol Paracetamol No way Drop me AWP Nacho, then 82 82, Nacho, no, no, pon un 82 en el chat Ehhh 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 Ok, eh, para los randas que quedan Pero que, eh, le tira un humo así random, ¿sabes? No Esa cegadora, me han quitado el derecho a ver a mi... Que alguien tire un humo para entrar Que... bueno, o no Que hacemos Son muy hostiles, eh Están siendo hostiles No, perdón, perdón, perdón No, no No, no Hacemos todo fatal, ¿sabes? Entren No, 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 tú, tío Kirlan, que lo tienes en la caja Está en conector Vale Vale Qué mal fuego, lo siento, Nacho, eso, eh Uno me ha tirado el fuego... ¿Qué os ha pasado? ¿Os habéis quemado? No, que... Han tirado el fuego y me han empezado a tirar cegadoras, ¿sabes? Y no sabía ni dónde estaba, chaval Vale, vale Vamos antes Una mala pata, eh Creo que ha dicho que estaba de atrás, eh Tiene que venir a por la bomba, ¿sabes? No, no, tiene el vp del otro De atrás Oh, no Va por... Palas Está de atrás Palas Vale, sí Se llega a girar y te pega el nosco, que mira, qué gracioso ¡Dame la bomba! 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 ¡No! ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! ¡Dame la bomba! Creo que te acabas de decir... Se acabas de matar contigo... Que vamos... Alfa, otro, ¿eh? Ey, ey Se habrá tirado el humo de... Se habrá tirado el Keota este Oh, utilidad, eh No jodas... 30 minutos... Daneado... Uy... ¿Cobre? ¡Rot! ¿No veo a nadie? No hay nadie ¿Curo CT? Ese fue algo más jodido, más que me ha ayudado, eh Qué penita ¡Madre mía! City Te falla el primer tiro, es culpa mía, es verdad, bro No hay nada Se han plantado, ¿no? Hmm... Si, si ¡Bueno! 68 anda... Conector Conector y jungla, eh, cuidao Cuyad Jungla, jungla Perd City Bás ¡Nada hay! Bueno ¡Nooo! ¡No lo hago a mi! ¡Ya has cogido la bomba! ¡Drop me bombes, por favor! ¡Quién me hizo! No, no, dame la mi, dame la mi por favor ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Pleeeeeeese! ¿Habéis dado cuenta de la mitad del equipo de mi enemigo abandonado, no? Bueno, más de la mitad. Solo queda el base de Tamor y muchos bots. Vale, este humo es bueno porque humea. Y esa flash me ha pegado en el ojo y me ha quitado el derecho a ver directamente. El cara está ahí, ¿sabes? ¡Bot! No, la va a dejar a él. ¡No! ¡Hijo de...! ¡Y no me deja ponerla, tío! En serio, la estaba poniendo. Ah, sí, jeje. La ha pegado a través de la pared, chaval, cabrón. Otra partida de esas que parecía que iba a perder, pero no lo sale. Obrepas es como... son las partidas de... ¡Bua! Eso mismo. ¡Games me out, please! No os ha ido, tío, la de chular. A ver, por suerte todo esto está grabado, Nacho. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que todo el mundo vea tu puntuación? ¡Buenos días! ¡Buenos días!